¿Y Logan? A ver, estornuda. ¡Astornuda! A ver, a ver, a ver. A ver ese dedo. Acá, dale, güey. Una, dos, tres. ¡Ay! 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 A ver la cara de acá. La cara de acá. La cara de acá. ¡Ay! En un video, güey, que hicimos en la pera de Salas Encinas. ¡Eh! ¿Tú? ¿Cuándo? Hay que grabar el... ¡Ey, mendigo, frijol! A ver si tú estás en paz, cabrón. A ver, creo que se atoró. ¡Sí, papá! ¡No! ¡Te lo voy a decir a tu mamá! ¡Sí, chichita! ¡Ay! ¡Es bien perro, güey! Un cinturón de morrisas muy buenas. ¡Es la misma un perro, güey! ¡Es la misma un perro, güey! ¡Es la misma un perro! ¿Es la misma un perro? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, mames! Que asqueroso. Gracias.